Y bien, la semana pasada Nosotros habíamos hablado acerca De lo que era materia Su definición, su concepto He vuelto, vuelto, vuelto Se me fue la señal, no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Y me veo como estampita Volví, volví Un pequeño susto No sé qué pasó Bueno, a ver si volvemos a la mano ¿Está la mano? Sí, a ver Con fe no me vayan Si es que parpadean la señal otra vez No se vayan, quédense ahí No huyan, no huyan Tienen con su cámara, por favor Buenas semanas, ahora me dicen por acá ¿Qué me explico? Ok, semana no puede Pero trata de solucionarlo en estos días Bien, entonces De la semana pasada No se cortó, de la semana pasada Pues nosotros comentamos con una definición De materia, ¿no? Comentamos que era Todo lo que existe en el universo Independientemente de nuestra conciencia Ahí hablamos también de los tipos de materia La condensada y la propia materia dispersada A su vez, pues, cada uno de estos tipos Tenía subtipos En el caso de la materia condensada Habían sustancias puras Y había meques Por parte de las sustancias puras Teníamos otra división Que eran, pues, elementos Y compuestos Y por parte de las mezclas Teníamos otra división Homogéneas y heterogéneas En cada caso Hemos hablado, pues, algunos ejemplos Algunas definiciones Que espero que hayan leído Porque más rato Hay un quiz Hay un quiz Esperando por ustedes Ya, pues, ocho y cincuenta Estaremos tomándolo Pero ahora lo que vamos a ver En el día de hoy Ya no es tanto La clasificación de la materia Sino más bien Las propiedades de la materia Ahora, ¿qué es una propiedad, profesor? Una propiedad es una característica Por ejemplo Si yo creo que las características De este celular Yo que puedo decir Bueno, es de color negro Tiene una pantalla de cristal Estáctil Estáctil Se lajea mucho Tiene la pantalla rota Son características Que yo puedo ir comentando En el celular Entonces, cuando yo hablo Propiedades de la materia Es lo mismo, ¿no? Características que yo puedo Comentar acerca de la materia Y que además Puedo medir Ahí la parte Pues más interesante Estas propiedades de la materia Pueden, en su mayoría Medirse O sea Son como magnitudes Exacto O sea, en relación con física Genial Por otro lado En tema de propiedades de la materia Hay tres enfoques De los tres enfoques El día de hoy Solo hablaremos de dos ¿Ok? Repito Son tres enfoques Pero hablaremos de dos enfoques Primer enfoque Propiedades generales Versus propiedades particulares Profesor, si lo recuerdo En mi primaria Hablamos de esto antes Claro que sí No es un tema recurrente Entonces ¿Copiemos esta parte? Claro que sí También Pones propiedades de la materia Y acá Las dos pequeñas definiciones Entonces Propiedades generales ¿Por qué se le llaman generales? ¿Por qué esa definición? Bueno Se debe a que aplica A todo tipo de materia O sea Toda materia condensada Más que todo Condensada Va a cumplir Con las propiedades Generales Por otro lado Se le llamarán propiedades particulares A las que apliquen solo A un tipo especial de materia O sea No a todos No a todos Así como la vacuna Solo fue a los políticos Y a A que igualito Solo que va a aplicar A una pequeña parte De la materia Entonces vamos anotando Estas definiciones Generales Porque es En general A toda la materia Y particulares Porque es A un pequeño grupo selecto De materia Que van a aplicar Ese es el primer enfoque ¿Será caso El único enfoque? No Hay otros enfoques más Pero De ellos Hablaremos al final Cuando conozcamos Todas las propiedades Generales Y algunas Propiedades particulares Algunas No todas Porque son Muchas propiedades particulares Pero tocaremos Las más Conocidas Las más Recurrentes Bien Esperando Pues que ya hayan Terminado de anotar Vamos a la siguiente parte A nombrar Las propiedades Generales ¿Cuáles son las propiedades Generales? Pues Está La masa Está El volumen Está La inercia La porosidad La divisibilidad La impenetrabilidad Y el peso De estas Iremos comentando Poco a poco A lo largo A lo largo De este día O a lo largo De esta primera hora Ahora repito ¿Por qué Se dice Generales? Porque Aplica A todo Tipo De materia Entonces Toda la materia Tendrá masa Sí Toda la materia Condensada Toda la materia Condensada Tendrá volumen Sí Inercia También Porosidad Obviamente Divisibilidad Más que sí Impenetrabilidad También Y el peso Obviamente También Recordemos Que masa Y peso No es lo mismo Por eso Le he puesto Opuestos No es lo mismo Son diferentes Diferentes Entonces Para ver Si hasta acá Estamos cuadrando La idea Le preguntamos A Yaret Que llegó tarde Yaret ¿Por qué Se les llaman Propiedades Generales? A Yaret Micro Yaret Yaret No Repeat After me Son aquellas Prenda micro Y vamos a repetir Con usted Son aquellas Que aplica Todo tipo De materia Repita Son aquellas Que Aplican Cada Tipo De materia Ahí está Entonces Nuevamente Si usted le pregunta Yaret Para usted No me importa El micro ¿Por qué Se les llaman Propiedades Generales? Son aquellas Que aplican Cada tipo De materia Muy bien Listo Quedó Miren Vamos entonces Ahora con Jairo Jairo ¿Por qué Se caracterizan Las propiedades Generales? Por la materia Aplican A toda la materia Muy bien Dale Ahorita Vamos a ir comentando Una por una Ahí se da Nota Ahí se da Nota Por el cuadrito Tiene Bien Entonces Recordamos juntos Propiedades Generales Aplican A toda la materia Y comentamos La primera Propiedad La masa Apuntamos La masa Y su definición Esta primera Propiedad General General Ponle como Subtitul Arribita Propiedades Generales Propiedades Generales Para que no tengo Fundación Propiedades Generales La primera La número uno La número uno La masa ¿Qué es la masa? Pues la masa Es una propiedad Que nos indica La cantidad De materia Que se posee Pero yo conozco La masa ¿No? De física Es una Máritu fundamental Claro Es una Máritu fundamental Y a su vez Pues es una Propiedad General De la materia ¿Cómo se mide? Pues con una Balanza ¿No? Una balanza Pues electrónica O una balanza De pesos No de pesas De pesas Entre otros Esta La masa Entonces Todos tenemos Una masa Tú tienes Una masa Si tienes Un ¿Parte el dibujo ¿No? Eso sí copiamos El dibujo No hace falta No, no, no El dibujo no hace falta El dibujo solo es Ilustrativo Pero no tienen Por qué dibujarlo Entonces ¿Nosotros tenemos Masa? Sí ¿Tu perrito Tiene masa? Sí ¿Tu lapicero Tiene masa? Claro ¿Las bacterias Que te rodean Tienen masa? Obviamente El aire Que está a tu alrededor Tiene masa También ¿Por qué? Porque toda Bateria Tiene masa Por eso Se le considera La masa Una propiedad General General Esto se facilita La masa Entender Si sí La comprendemos Ya Ahora Vamos dejando De lado La masa Y vamos Para otra Propiedad Otra propiedad Que tenemos General Es el Volumen El volumen Es una definición Práctica Para nosotros Viene a ser El espacio Que ocupa Un cuerpo El espacio Que ocupa Un cuerpo Ahora Algunos Al volumen Le suelen llamar Expansión Pero no suena Feito Entonces Vamos a hablar Solamente Con Volumen Que por definición ¿Qué es? El espacio Que ocupa Un cuerpo ¿Ok? Asturamos Dos propiedades Generales La masa Que es cantidad De materia Y el volumen Que es el espacio Que ocupa Un cuerpo ¿Cómo podemos Medir Ese espacio Que ocupa Un cuerpo? Pues bien Podemos usar Algún instrumento De vidrio En este caso Pues tenemos A la famosa Probeta Esta cosa Es una Probetita Una probetita Ahora Las probetas Son instrumentos De vidrio Que nos permiten Medir el volumen ¿Volumen de qué? De líquidos Pero si yo quiero Medir el volumen De un sólido Habría que hacer Cálculos O hacer uso El principio De alquímedes Que en su momento Pues veremos De qué va Ese principio De alquímedes Entonces Repetimos Vamos Masa Y volumen Masa Cantidad De materia Y volumen El espacio Que ocupa Un cuerpo Toda materia Ocupa Un espacio Así sea Una bacteria O un elefante Van a ocupar Un espacio Uno más grande O uno más chiquito Vamos ahora Hacia la tercera Propiedad La propiedad Tres Es la Inercia La inercia Quizás sea Una de las propiedades Más interesantes Porque nos dicen Que es la resistencia A cambiar Su estado De reposo O movimiento Para entender Más o menos De qué va Esto De resistencia A cambiar Haz de cuenta Que tú estás Durmiendo Y pues Cuando te despiertas A las cinco De la madrugada Tu cuerpo ¿Qué quiere hacer? ¿Levantarse A correr? ¿O seguir durmiendo? Tú quieres seguir Durmiendo Ya Eso sería Inercia Todo cuerpo Quiere mantener Su estado actual Si tú estás durmiendo Pues quieres seguir Durmiendo Quieres seguir En reposo Lo que se llama En física En reposo Quieres estar quieto Tienes una piedra En la pista Pues esa piedra Se va a mantener Quieta ¿Por qué? Porque quiere Mantenerse quieta Es su naturaleza Este en reposo Quiere seguir En reposo Ahora Vamos ahora Al caso De lo que es Un velocista ¿No? Tienes a un velocista Corriendo Está corriendo A mil por hora ¿Qué es lo que Quiere seguir haciendo? Seguir corriendo ¿Por qué? Porque ya está En movimiento Entonces Lo mismo pasa Con la materia Si la materia Está en movimiento Pues va a querer Continuar En movimiento Es por eso Es por eso Que los cometas Los asteroides Los meteoritos Que están En movimiento En el cosmos En el universo Se mantienen Moviendo Porque es su tendencia No quieren cambiar No quieren cambiar Y cuando De la nada Empieza pues A haber Un cambio brusco Pues suceden Algunas cosas ¿No? Entonces Vemos las imágenes ¿Qué pasa en las imágenes? Bueno Tenemos un payasito Que está en una suerte De patín ¿Y está en qué? En movimiento Y de repente Aparece una roca Una roca sonriente Ahora que lo pienso Una roca sonriente Es un poco perturbador ¿Te imaginas Andar en una roca Que te sonríe? Es perturbador Bueno Y bueno En este universo La roca sonríe Y el payasito Que está en movimiento Choca con la roca Como su cuerpo Estaba en movimiento Por más de que haya Chocado con la roca Su cuerpo sigue moviéndose Porque es la tendencia Porque es lo que Estamos haciendo Por lo tanto Sale disparado Y se cae Se cae Se fractura un brazo Le ponen un yeso Y se lo tira En el mundo del payasito Pero ¿Qué pasó? Entonces Por inercia Su cuerpo se seguía moviando Ahora ¿Qué es lo que pasa Con este experimento Muy común? ¿No? Esto de la botellita Que janas Ya En este caso La botellita ¿Cómo está? En reposo Esa quieta Y cuando le quitamos Debajo el mantel Rápidamente Ojo Rápidamente Pues la botellita Va a querer seguir Quieta Por lo tanto Cuando tú jalas Se mantiene ahí En el espacio En el espacio No se mueve ¿Eso es cierto? Claro Podemos ser un envío Eso creo que sí Vamos a ver si me sale Vamos a ver si me sale Capaz no me sale Vamos a ponerte la botellita ¿Se ve la botellita? Se ve la botellita ¿No? Vamos a ver si funciona Experimento Ser vivo Si yo lo muevo lento Vamos a equipar Si yo lo muevo lento Si yo lo muevo lento Se cae ¿Por qué? Porque al moverlo lento Estoy condicionando La botella A moverse Vamos a ver ¿Qué pasa si lo saco rápido? En teoría Si lo saco rápido Debería quedarse Pero voy a salir muy rápido No sé si me saldrá O si me saldrá Salió Entonces Como puedes ver Al hacerlo rápido La botellita Tiende a mantener Su estado de reposo De reposo ¿Por qué? Por la inercia Pero cuando yo la volé Como les he leído Cuando la volé Pues Le estoy transfiriendo Movimiento a la botella Entonces la botella Tiene a moverse Por lo tanto Estas resistencias Son en tiempos muy cortos En tiempos muy cortos Entonces resistencia A cambiar su estado La inercia Vamos con otro caso La impenetrabilidad Bien ¿Qué nos dice Esta cuarta propiedad Que tiranos dándola? Bueno La impenetrabilidad Lo que nos cuenta Es Dos cuerpos No pueden ocupar El mismo espacio Al mismo tiempo Peculiar definición Dos cuerpos Mismo espacio Mismo tiempo A ver Para comprenderlo Ya Si tú estás sentado En tu sillita Te pregunto ¿Alguien más Podrá sentarse En esa silla Mientras tú estés ahí? No No puede Porque tú ya estás ahí De eso trata La impenetrabilidad De que pues Mientras Un objeto Una materia Ocupe Un espacio No puede aparecer Otra materia Y ocupar El mismo espacio Al mismo tiempo Por eso te planteé El ejemplo De tú En tu silla Tú estás en tu silla Si viene pues Tu primo O tu prima No puede sentarse En la misma silla Porque tú ya estás ahí Ahora ¿Cuándo podrá sentarse En esa silla? Cuando tú ya No estés ahí Entonces Lo mismo pasa Con la materia La materia Solamente Podrá ocupar Un espacio Mientras no haya Otra materia En ese espacio Entonces aquí tenemos El caso De dos tubitos ¿No? Tienes un tubito Que marca Hasta cinco Y tienes otro tubito Que marca Hasta siete ¿Por qué El tubito de agua Subió de cinco A siete? Por la piedra ¿No? O sea En el tubo Se ha añadido Una piedra Y esta piedra Ha ocupado Un espacio Un espacio Que antes Era de quién? Del agua Pero como el agua Ya no puede ocupar El espacio Porque está la piedra El nivel del agua Sube ¿Ok? Entonces repito ¿Por qué subió el agua? Por la piedra ¿Qué hizo la piedra? Le quitó el espacio Al agua ¿Ok? Así se define La impenetrabilidad Entonces Hasta este punto Hemos manejado Impenetrabilidad Inercia Volumen In masa Hacemos un breve repaso De estas cuatro Preguntándole Número uno Franco Franco ¿Qué es la masa? Cantidad de materia Que posee Ya ¿Todos los cuerpos Tienen masa? ¿Qué dijo profesor? ¿Todos los cuerpos Tienen masa? Sí 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 Muy bien Franco Todos tienen masa ¿Por qué? Porque es una propiedad General General Preguntamos ahora Juana Juana ¿Qué propiedad ¿Qué propiedad Me dice Que todos los cuerpos Ocupan un espacio? El volumen El volumen Muy bien Juana Perfecto Y si preguntamos a Juana Sabemos que viene en paz ¿No? Y ahora Y ahora La pregunta para usted es ¿Cuál es la propiedad Que nos da la resistencia A cambiar el estado de reposo O de movimiento? La idea Muy bien Perfecto Bien Hacemos Recordamos Esas tres propiedades Y si vamos a preguntar No se preocupen Ahora para todos Una pregunta Bien Comentado estos cuatro Vamos con las siguientes La divisibilidad Profe Divisibilidad No es un tema Pues de De matemática No es parte de aritmética Sí Pero el químico Tiene otro enfoque Como propiedad General La divisibilidad Nos dice Todo cuerpo Puede dividirse En partes Más pequeñas Por ejemplo Ahí tienes Una manzana Esta manzana Pues Puede partirse A la mitad Puede partirse A la cuarta parte A la octava Y de seisava Y así sucesivamente ¿No? ¿Por qué? Porque la materia Tiene esa capacidad De poder dividirse En partes Más pequeñitas Más pequeñuelas Entonces Apúntalo Por apuntar Su propiedad De la divisibilidad Todo cuerpo Se puede dividir En partes Más pequeñas Bueno Si una materia Se puede dividir Claro Una gota de agua También se puede dividir Una piedra Se puede dividir Una tijera Lo que sea Todo se puede dividir ¿Por qué? Porque es una propiedad General De la materia Apunta La quinta propiedad General La divisibilidad La divisibilidad Que nos cuentan Cosas Que toda la materia Se puede Dividir Ahora Este principio La divisibilidad En su momento Pues Permitió entender La idea Del átomo Ya cuando hablemos De teoría atomista Veremos pues Cómo ha sido Pero por lo pronto Recordemos Toda la materia Puede dividirse En partes Más pequeñas Esa fue nuestra Quinta propiedad Vamos ahora A la sexta propiedad La sexta propiedad Lo que nos cuenta Es el peso Ya hemos dicho En repetidas veces Que masa Y peso Son cosas Muy diferentes Ah no Pero Pero Aguanta Aguanta No Pero Detente Detente Acá Tiene un Problemita Tipear de noche Con poca luz Confunde Porosidad Eso viene después Ahora Como te escribiste Peso Y espero que no hayas escrito Lo demás Te explico peso Te explico peso Después regreso Porosidad El peso Como te he dicho Más una vez Pues Es la atracción Entre los cuerpos Por acción De la gravedad Ok Si Cambia Positivo Cambia Positivo Entonces El peso Es muy diferente A lo que es más Peso Que es Una Atracción Una atracción Todo cuerpo Que tiene materia O sea Todo en general Tiene una Atracción Gravitatoria ¿Por qué? Bueno Einstein Explica Perfectamente Su teoría De la creatividad Donde pues Comenta Acerca del tejido Espacio-tiempo Pero no voy a entrar en detalles Porque es muy complejo Lo único que si voy a entrar en detalles Es que Todo cuerpo Atrae A los demás cuerpos Entonces Eso quiere decir Que yo Estoy siendo atraído Por mi techo ¿Sí? Tú estás siendo atraído Por tu techo Tú atraes A tu puerta Hay una Atracción ¿Ok? Hay una fuerza invisible Que tú no ves Que tú no sientes Que pues te atrae A todo Ahora Algunas fuerzas O la mayoría De fuerzas De gravitación Pues no se sienten Porque son muy pequeñitas Sin embargo Cuando hablamos De la atracción Entre tú Y el planeta Ahí la cosa Es diferente ¿No? Como el planeta Es súper masivo Es demasiado grande Y tú eres demasiado Pequeñito Para el planeta Pues tú Sufres un empuje Gravitacional Muy fuerte Ahora Este empuje Gravitacional Este peso Es lo que a ti Te impide Que cuando saltas No saltes Hasta el cielo Sino que Saltas a cierta altura Y de repente Caes ¿No? ¿Por qué caes? Porque la tierra Te está atrayendo Te está atrayendo Entonces tú saltas Y la tierra dice ¿A dónde vas? Acá hay peso ¿No? Acá hay peso Me bajas Te hace bajar Te hace bajar Ahora tú te lanzas Después de un precipicio ¿No? Y la tierra Te dice Allá ¿Quieres venir hacia mí? Te jala ¿No? ¿Por qué te jala? Porque hay una atracción Hay una atracción ¿Por qué? Porque así es Especial Mientras haya masa Mientras haya materia Habrá gravedad Habrá peso Algo más que recordar Es que pues A diferencia De la masa Que pues Si tú estás en la tierra En la luna O en Marte Siempre tendrás 10 kilogramos En el caso de una piedra Con el peso El peso pues Puede variar Dependiendo de qué Del planeta Donde estés ¿No? Si estás en la tierra Tendrá un peso Si estás en la luna Tendrá otro peso Si estás en Marte Otro peso En Júpiter Otro peso ¿Por qué? Porque la gravedad Varía Dependiendo de cada Cuerpo celestial Cada cuerpo celestial Tiene una diferente Pues Gravedad Y en consecuencia Origina un peso Distinto Ya cuando estemos En física Volveremos a hablar Y con más detalle De esto del peso Pero por lo pronto ¿Qué es para nosotros? Una atracción Una atracción ¿Entre quiénes? Entre los cuerdos Bien Ahí está el peso Y ahora sí Lapsus Y ahora sí Porosidad Que era pues Porosidad Aunque no lo parezca Aunque no lo parezca Toda la materia Está llena de huecos ¿Ok? Está llena de huecos Estos huecos Pues van a estar A niveles Intermoleculares O sea Entre moléculas Hay agujeritos Para que más o menos Te hagas una idea Si tú ahorita Ves tu ropa Tu ropa No es que sea Súper compacta Entre tejido Y tejido Entre hilo Y hilo Hay un espacio Hay un espacio Si no hubiera ese espacio ¿Cómo explicarías Que te cae agua? Pues te mojas En un espacio Pues no pasaría el agua Entonces Por lo tanto Así como tu ropa Tiene pues Huequitos Entre hilo E hilo E hilo Del tejido Pues toda la materia Tiene esos Huequitos ¿Mi pared También tiene huequitos Microscópicos? Claro que sí De hecho Todo lo que está Aterrededor Es más vacío Que pues Existencia Suena raro ¿No? Que todo lo que está Aterrededor Es más vacío Que existencia ¿Y esto cómo se explica? Bueno A nivel atómico El núcleo Es un puntito Chiquitito Y lo que gira A su alrededor Que son los electrones Gira a una distancia Muy grande De un núcleo Dejando pues Un vacío grande Por lo tanto Todo el corrededor Ahorita tiene un vacío Un hueco Un espacio Ahora ¿Cómo es que pues Si todo tiene hueco Yo no puedo Atravesar la pared? Usted me dice Que la pared Tiene agujeros ¿Por qué no puedo Atravesar la pared? Por un tema De lo que es La repulsión Electrostática Ya a veces Te hablaré Cuando estemos En electricidad En cuarto Dimestros Pero por lo pronto Recuerda La porosidad Nos indica Que toda la materia Tiene huecos Tiene vacíos Tiene espacios Espacios Y bien Con eso Ya tenemos Nosotros Las propiedades Generales ¿Que por qué Se le llaman Generales? Porque aplican A toda la materia Aplican A toda la materia Bien Aparte De las generales Ahora nos corresponde Hablar de quienes De las Particulares Pero antes De hablar De las particulares Nos vamos Al quiz Del día De hoy Si, si Porque si no El tiempo no me da Y me olvido Y de ahí Pues se me dificulta ¿No? Vamos a jugar Materia Otra vez Me veo como un fantasma Este fue un blanco Me cae mal Lo que veo Vamos a elegir Leo Como mamaso Si, si Veo que si Elijo esto Continuar Y ahí lo tengo Compartimos enlace Ya sabes Por tu código 806 710 O si no Pues ya lo voy a invierno Aquí también Por chat Por chat Profesor Vamos entrando Si, ahora entrando Hombre Vamos iniciando Es el juez De la clase Anterior Voy a la clase anterior En 806 710 Son algunas preguntas Que he tipeado Mientras hoy Desayunado Y vamos a ver Que es lo que pasa Si, si Yo desayuno Y hago clase a la vez Una maravillosidad Ok, no hay problema Juan No, 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 no Espero, no, no Va entrando Próxima clase También tendremos Quiz Pero Enfocado a qué A las propiedades De la materia Que por lo pronto Hemos dicho Que son Generales Y particulares Generales ¿Por qué? Porque aplican A toda la materia Lo voy diciendo Como 50 mil veces En esta clase Con piradas generales Porque aplican A toda la materia En la próxima clase No quiero que me digan Profequero Bueno Estoy sorprendiendo En el 6 Bien, esperamos Cuando estamos Por lo menos 3 o 4 Arrancamos Bien, está Fabricio Yaren Catrina Catri, Catri Bien, tenemos 4 Vamos iniciando Juan y Kera Pues se unen Nada más No hay problema Cuando se está uniendo Así Van entrando También Y arrancamos Son preguntas sencillas Cortitas Pero pues Que no haya Problemitas Mientras pues Dejo esto en pantalla Tengo que enviar Un link Si no Deme al pito ¿Cuál es el código? Hemos el código Unamente Pero El código 806 710 Ok 806 710 Bien Primero A Karina Que pues No está de nosotros Hoy Tendré Y dificultades técnicas No lo sé 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 No me estamos todos hay dos fabricios bueno estrategia es estrategia a doble máquina bueno Juan y que no puede ir todavía no hay problema ya profesor esta carga ah ok ok ah 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 profesor por ahora voy primero vamos a ver qué sucede 4.700 por puntaje en Fabricio ya me pasaron bueno intentemos de nuevo ahora me voy a poner ustedes no me ganan mantengan el nombre original chicos de Fabricio Fabricio 2 pero mantengan el nombre original bien esperamos que te diga a Juan y Quiera más técnico creo con Juanita no está valió no está valiós no está valiós no está valiós Gracias. Muy bien, estamos casi todos terminados. Esperamos nada más que acabe el comeback de Fabricio. Ahora Fabricio está en quinto puesto. Vamos a mejorar su propia marca. ¿Será posible poner a nuestro top 3 el día? Nos veremos en breve. Hasta ahora Fabricio no me pasen. Hay un gallito por ahí. No, por ser Fabricio no me puede pasar. Yo tengo que ser el cuarto. No puedo ser quinto. Pero por ser, ¿por qué hay de Fabricio? Fabri y Fabricio. Porque él aplicó estrategia y abierto a un celular distinto. Ay, por ser, no se vale. No se vale, no se vale, no se vale, no se vale. Vamos, vamos a ver qué pasó. Ah, yo voy a entrar de otro celular. ¿Qué pasó, Franco? ¿Qué pasó? No se vale, no se vale. Te pasó, Franco. Jairo y Lareda. Enhorabuena. ¿Qué pasó? Igual no llegaste primero. Pero te pasé. No se vale. Había como tres celulares ahí, no se vale. Es una zona competencia. Es una zona competencia. Enhorabuena. También habíamos sacado más de cuatro mil. Y que pues, está bien. Entonces, felicitamos nuevamente a nuestro top tres. Cantrina, Jairo y Lareda. Y también, pues, los que han sacado más del sesenta, más del cincuenta por ciento también, ¿no? Tassiomara, Franco, Fabricio. No, yo hice cinco ganas y cuatro ganas. Ahora, después de recordar un poco de material. Bueno, vamos por acá. Utilidades particulares. Particulares, ¿no? A ver. Sí, déjame. ¿Eso lo copiamos, no, profesor? Sí, estamos anotando en dos lados. Aunque, vamos a ir contando uno a uno, así como la vez anterior. Todavía lo copiamos en esta parte. Entonces, aquí hemos comentado. ¿Cómo tenemos propiedades generales que hemos dicho aplican a toda la materia? Pues, hay propiedades particulares que no aplican a toda la materia. Solo aplican a un puñadito, a unas cuantas, pues. Entre ellas, las más destacadas son las que están en pantalla, ¿no? Dureza, tenacidad, malhabilidad, ductilidad, elasticidad, viscosidad, tensión superficial, comprensibilidad, expansibilidad y un par más. Ahora, vamos a ir comentando sobre cada una de ellas. Entonces, lo que sigue, copiamos. Ponemos como subtítulo ahora en esta ocasión, propiedades particulares, ¿no? Le ponemos, propiedades particulares. Aquí, pues, tenemos como primera propiedad particular la dureza. La dureza. ¿Qué es la dureza, profesor? Yo soy una persona dura. Bueno, la dureza para la materia es la resistencia de un sólido a ser rayado. Ahora, tú quieres, por ejemplo, rayar un vidrio, ¿no? Pues, para poder rayar el vidrio, tienes que usar algo más duro. Ojo, esto de dureza no va con la palabra de si se puede romper o no se puede romper. Esto va más con la palabra de si se puede rayar. Ahí más o menos es donde apuntan. ¿Se puede rayar? ¿Sí o no? Ya. Entonces, ahí va la dureza. Ahora, algo que quiero que tú notes es que para rayar tiene que ser, ¿qué cosa? Tiene que ser sólido. ¿Tú puedes rayar un líquido? No. ¿Tú puedes rayar un gas? Tampoco. Es por eso que es una propiedad particular. Porque solo aplica, ¿qué? A los sólidos. A los sólidos. Que si no eres sólido, pues, no aplica. ¿Ok? Entonces, repito, la dureza es particular porque solamente es aplicable a los sólidos. A los sólidos. Ahora, ¿cuál es el elemento o la sustancia más dura en el mundo? El diamante, ¿no? El diamante. Es lo que siempre se suele decir y hoy no puede ser la excepción. Lo único que puede rayar un diamante es otro diamante. Que tú lo quieres rayar con tu clavo. No, no funciona. Lo quieres rayar con tu pico. No funciona. No lo vas a rayar. Solamente un diamante puede rayar otro diamante. Ahora, vamos con la siguiente propiedad para el que tenemos la dureza. Vamos con tenacidad. Vamos con tenacidad. Tenacidad nos habla de que es la resistencia otra vez de un sólido a ser roto, a ser quebrado. ¿Ok? Entonces, cuando queremos ver si un cuerpo es resistente a romperse, estamos hablando de qué? De la tenacidad. De la tenacidad. Algunos cuerpos serán más tenaces que otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los metales, son muy tenaces. Porque, pues, tú los golpeas, los impactas con fuerza y difícilmente se rompen, ¿no? A diferencia, pues, quizás del papel, ¿no? El papel, tú los golpeas con fuerza y, pues, capaz no se esté rompiendo. Entonces, no es muy tenazo. Peor el vidrio, ¿no? El vidrio se cae, uy, ya se rompió el vidrio. Se cae tu vaso de vidrio, uy, ya se rompió tu vaso de vidrio. ¿Por qué? Porque no tiene mucha tenacidad. No hay resistencia a ser roto. Entonces, dos palabras claves, por lo menos, ¿para quiénes? Para los sólidos. La resistencia a ser roto o quebrado o a ser rayado. A ser rayado. Número tres. La maleabilidad. Profe, la maleabilidad es la propiedad por la que la gente se malea, se vuelve pandillerito, se vuelve delincuente. No. La maleabilidad es la propiedad de los metales, ¿no? Y aquí donde yo me pregunto, ¿qué metales conocen? Entonces, para ver qué metales conocen, vamos puntando uno a uno, me va diciendo el nombre de un metal, ¿no? No vale repetir. Si te ganan tu metal, tendrás que, pues, pensar otro. Comienzo con Catrina. Catrina, un metal. Profesor, un metal, el oro. El oro, ya está, vamos, el oro. Seguimos, Yaret, otro metal. Cobre, cobre. El cobre, ahí está, esa gente que vende su kilo de cobre en el chatarrero. Xiomara, otro metal. ¿Y qué pasa con Xiomara? Se quedó Xiomara. ¿Qué pasa con Xiomara? Acá vamos a escribir su mano. La alimentación humana, regresa. Fabricio, un metal. Hierro. El hierro. Muy bien, esa gente que, pues, usa más de hierro. Hiram, otro metal. Magnesio. Magnesio. Muy bien, el magnesio, otro metal. Vamos ahora con Chiara. Otro metal. La plata. La plata. Está en la plata. ¿Cuál es? El fierro. Ya dije en un hierro. Otro, otro. No, el fierro, el fierro. El fierro. No, otro. Aluminio. Aluminio, ese sí. Ese sí está guay. Franco. Último metal. ¿Qué pasa con el metal? ¿Qué pasa con el metal? ¿Qué pasa con el metal? Ahora, pensemos. Ya dijeron oro, cobre, hierro, magnesio, plata, aluminio. ¿Qué otro metal hay? Bronce, ya dijeron. El bronce es un metal, pero eso es una mezcla de metales. Yo quiero un metal solito, un elemento metálico. Bronce sí sería, pero es una mezcla. Tal como ustedes han visto en su quiz. Otro uso cotidiano es el estaño. ¿Ok? El estaño. Esa es cosa para soldar algunas cositas. Soldaduras pequeñas, demuestran el estaño. ¿Ok? Entonces, la mayoría ha hecho sus metales. Entonces, todos esos metales que ustedes han señalado, excepto, Franco, pues, tienen la posibilidad de ser maleables. De ser maleables. Ahora, ¿qué significa ser maleables? Que, pues, de cierta manera pueden ser convertidos en láminas. Pero, ¿en qué es una lámina? La lámina es como una hojita. ¿Ok? Una hojita, pero no de papel. Sino una hojita de qué? De metal. De metal. Así como cuando tú compras papel aluminio, ya. ¿Eso qué es? Una lámina de aluminio. Lo mismo se puede hacer con el cobre, con el oro, con la plata, con el estaño. Con la mayoría de metales, pues. Entonces, es por eso que esto es una propiedad particular. Porque solo aplica a quienes? A los metales. A los metales. Que de forma sencilla, pues, puede laminarse, ¿no? Entonces, esto que ves aquí es una lámina delgadita de cobre. Y eso son unas planchas de cobre, ¿no? Planchas de cobre. Específicamente, el cobre blister, 99% de pureza. Otra propiedad, aparte de la malhabilidad, viene a ser la ductilidad. La ductilidad es la propiedad de los metales para formar, ya no láminas. Si no, ahora se pueden formar hilos. Ahora, ¿para qué será importante usar la ductilidad para formar hilos? ¿De qué me sirve un hilo? De muchas cosas. Por ejemplo, los hilos de cobre van a dar forma a los cables, ¿no? Y mediante eso tenemos electricidad. Por otro lado, cuando tenemos hilos, podemos darle una forma para formar cadenas. Un uso en la joyería. Incluso, se puede dar un uso en las construcciones también. Entonces, ahí tenemos la ductilidad, la propiedad de los metales para formar hilos. Mientras tanto, puedo recordarte que la mayoría de elementos son metálicos. Si no recuerdas, la mayoría de los elementos que existen son metálicos. Cuando hablemos de tal epiléptica, lo volveremos a recordar. Mientras tanto, vamos a la siguiente propiedad particular de la materia. Pero antes te recuerdo, tanto la ductilidad y la maleabilidad solo son para los metales. Metales. Si no es metal, no tiene maleabilidad y no tiene ductilidad propiamente. Quinta propiedad, la elasticidad. ¿Por qué la qué? La elasticidad, ¿no? Algunos cuerpos, no todos, algunos cuerpos, no todos, pueden deformarse y recuperar su estado inicial. Entonces, vamos a ocultar eso. Vamos a ocultar eso. Vamos a ocultar eso. Mientras tanto, comentamos. No todos los cuerpos tienen esta capacidad. Solo algunos, pues, pueden deformarse y recuperar su estado inicial. ¿Como el caso de quién? Como el caso de la liga que estás viendo ahí, ¿no? Tú la liga lo estiras y, pues, luego regresas a su forma inicial. Lo estiras y regresas a su forma inicial. ¿Lo mismo pasa con quiénes? Con los resortes. Los resortes también tú lo estiras y regresas a su forma inicial. ¿Con quién también pasa lo mismo? Con el chiquito. Sí, el chiquito también, pues, lo estiras y de más o menos retornos a su forma inicial. Repéntenme la equidad del chiquito, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo tú puedes deformarlo y recupera su forma, estamos hablando de un cuerpo elástico. Elástico. Profe, y si no recupera su forma, ¿cómo se le dice? Plástico. Plástico. Vamos ahora hacia el siguiente caso. Viscosidad. Profe, ¿qué es la viscosidad? En más de una ocasión, de seguro, tú has visto que quieres vertir tu goma para pegar, pues, tu figurita en tu cuaderno. Y la goma demora en caer, ¿no? Estás ahí dando la vuelta. Media hora y la goma no sale, ¿no? No cae. ¿Por qué no cae? Porque es un líquido muy viscoso. ¿Y qué significa que sea viscoso, profe? En español, pues. Viscoso significa que no fluye, ¿ok? Que no fluye, que se resiste a moverse, ¿no? No quiere moverse. Esa es viscosidad. Entonces, los líquidos poseen esta propiedad. Algunos líquidos son demasiado viscosos, como la miel, como el aceite, como la goma, como la silicona líquida, en algunos casos, que, pues, se mueven muy lentito, ¿no? Muy lentito. Entonces, ahí se define, ¿qué cosa? La viscosidad. La viscosidad. Resistencia de los líquidos a fluir. ¿Solo de qué? De los líquidos. Solo aplicable para líquidos. O sea, no aplica para sólidos. Por lo tanto, esa es propiedad particular. ¿Ok? Te repito, por en esa una vez, las propiedades particulares solo aplican a un tipo de materia. En este caso, ¿a quién es? A los líquidos. Y seguimos con la siguiente propiedad, ¿no? Porque hay propiedades para seguir hablando. Tensión superficial. Es una propiedad un poco peculiar, un poco rara. Pues, vemos en la imagen una suerte de insecto, ¿no? Un insecto que está parado sobre el agua. ¿Cómo que está parado sobre el agua? ¿Por qué no se hunde? ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se moja y se ahoga y se extingue? Bueno, porque, pues, ese insecto está siendo favorecido por la tensión superficial del agua. ¿Y eso qué es, profe? ¿Con qué se come? Bueno, verás. La tensión superficial, para nosotros, es la resistencia de un líquido a soportar fuerzas externas. O sea, este líquido va a resistir alguna fuerza que se le pueda poner encima. Ojo que su resistencia no es eterna, ¿no? Esa resistencia, pues, sea un poquito más alta o un poquito más baja, dependiendo contra lo que se enfrente, ¿no? En el caso, pues, de este ligero insecto, la fuerza de su peso que ejerce es muy bajita, por la cual el agua puede contrarrestar esa fuerza con su tensión superficial, haciendo de que, pues, el insecto sea como un insecto ninja, caminando sobre el agua, sin necesidad de usar chacra y esas cosas. Ahora, ¿qué pasa si tú intentas, pues, caminar sobre el agua? Tu peso, tu peso es muy grande. Profesor, no, no soy un flaquito. Lo mismo, no importa, es muy grande para el agua. Por lo tanto, pues, el agua hace su tensión superficial, pero no soporta y, pues, tú te caes, te caes y te mojas. Pero si tú fueras un insecto así de ligerito, pues, tú podrías literalmente caminar sobre el agua. Literalmente. Ahora vamos hacia el siguiente caso. No sé, antes recordarte que esto solo aplica a los líquidos. Por eso es particular, porque solo es a los líquidos. Comprensibilidad y expansibilidad. A ver, ¿esto de qué va? Los gases, todo cuerpo en estado gaseoso, tiene estas propiedades bien peculiares, bien guays. ¿De qué tratan? ¿De qué van? Pues, no se llaman las propiedades que, de cierta manera, los gases pueden cambiar su volumen. Sí, su volumen va a cambiar. Cambia con una facilidad increíble, ¿no? Ahora, ¿de qué depende ese cambio? De la presión y de la propia temperatura. De la propia temperatura. Cuando hablemos de gases ideales, allá en tercer año, faltan como dos años, ahí comprenderemos mejor esta propiedad. Gases ideales. ¿De qué era ese tema? Ya lo descubras en tercer año. Cuando descubres que un pavo se vuelve a un ratón. ¿Cuál será? En tercer año. Cuando la química entra a las leyes de la biología, dice pavo es un ratón. Bueno, en fin. Terminé de copiar, se me va a anotar, mientras yo envío por acá un link. Después, después, conmigo. Bien, mientras tanto, ya he dejado el link de ciencias sociales. Entonces, nueve y media, recuerda, apenas terminamos acá, switch, te vas al otro zoom, ¿no? Bien, vamos a hacer nuestra siguiente propiedad, porque no es la única. Como te dije, esto es en varios, ¿no? Conductividad eléctrica. Ah, caray. Entonces, propiedad de poder producir electricidad. Vamos acá a poner algo más. Pues nos ha faltado. Nos ha faltado la propiedad de algunas sustancias, ¿no? No todas pueden estar. Propiedad de algunas sustancias para poder conducir la electricidad. Usualmente, ¿quiénes conducen electricidad? Pues los metales. La mayoría de metales conduce electricidad. Profe, ¿cuál es el mejor conductor eléctrico? La plata. Profe, ¿la plata? ¿Qué no es el cobre? No. Ahora, ¿por qué, si la plata es el mejor conductor de electricidad, nuestros cables de luz tienen cobre, profesor? Porque es más barato. ¿Te imaginas que los cables de luz fueran de plata? Uf, sería carísimo. Imagínate lo que paga ese recibo de luz. No se la cuenta, ¿no? Entonces, cablar con plata, no se la cuenta, es muy caro. Eficiente, sí, pero no deja de ser caro. Por lo cual, siempre los cables serán con cobre. Que también tiene una buena conductividad y es más económico, ¿no? Es más barato para tu economía. Ahora, en un momento dado, pues, algunos cables en algunas ciudades del mundo sí fueron con plata, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues, la gente se empezaba a robar los cables, ¿no? Puede ser que la gente acá se roba los cables. No, no, no. Hálo de cobre nada más. E incluso siendo de cobre, en algunos casos la gente se roba los cables de luz de cobre, ¿no? Tú te has preguntado por qué tanto apagón, por qué la luz se va tan seguido, ¿no? En algunos casos es por mantenimiento y en otros casos es por gente inestrupulosa que, pues, se roba los cables de luz, ¿no? Y nos deja sin luz eléctrica, sin servicio durante varias horas. Bien, vamos con la siguiente propiedad. Perfecto, ¿todavía hay más propiedades? Hay un montón. Vamos con la propiedad de la conductividad calorífica, ¿no? Aquí en la conductividad calorífica también se me olvidó una palabra. Propiedad de algunas sustancias. No todas. No todas, ¿no? Para poder conducir calor. Ahí está. Propiedad de algunas sustancias para poder conducir el calor. Ejemplo clásico aquí, también los metales. Los metales no solo consumen electricidad, también les gusta conducir el calor. Por eso que tú, tus ollas, ¿qué son? Son de metal. Procesos de aluminio. Está, gente pudiente. Entonces, también. Conductividad calorífica, propiedad de algunas sustancias para conducir el calor. Ahora, como complemento aquí, no está escrito, pero lo comento. ¿Qué pasa si algo no conduce, profe? ¿Cómo se le llama? Aislante. Cuando algo no conduce, es automáticamente un aislante. ¿Por qué aísla? Hay aislantes de calor, así como tu termo. Tu termito que tú compras para mantener tu agüita caliente. Ese es un aislante térmico. Y, pues, un aislante eléctrico, por ejemplo, tu cinta aislante, ¿no? Esa cinta negra. Si tú alguna vez has visto una instalación de electricidad en casa con tu papá o tu mamá, pues, cuando tú haces instalaciones eléctricas, se recubre con una cinta negra, que es justamente la cinta aislante, que va a evitar que la electricidad escape, ¿cierto? ¿Es seguro que la has visto? Yo digo que sí, yo digo que sí. Vamos hacia la siguiente. Y bien, ya hemos hablado de propiedades generales y ahora vamos a hablar de una propiedad particular muy peculiar, muy peculiar, llamada alotropía. La hemos puesto de forma distinta porque es peculiarmente diferente. ¿Qué es la alotropía? ¿Qué es la alotropía? La alotropía es una propiedad de algunos elementos, por eso es particular, que al mismo estado físico pueden presentar dos o más... ¿Copiamos esa propiedad? Sí, eso también anotamos. Pero tenemos alotropía, propiedad de algunos elementos que al mismo estado físico pueden presentar dos o más estructuras diferentes. ¿Para qué se refiere esto? Bien, vamos a analizar juntos. El carbono es un elemento ampliamente conocido por nosotros, es de los más recurrentes que usamos. Y pues a su vez el carbono en estado sólido tiene varias formas. Sí, sí, tiene varias. Una es el famoso diamante, ¿no? Que ya hemos dicho que es el material más de lo que existe. Otra forma de carbono es el grafito que tienes tú en tus lápices, ¿no? Tu portavilla. Y otra forma es el carbón, que se usa pues como combustible para tu parrillada, para tu apoyada, hay cuadras, hay cuadras. Entonces, las tres cosas a tu vista son iguales, obvio que no. Esto es bonito, esto es tu lápiz y esto es algo para posicionar. Entonces, son distintos, pero atómicamente, los tres, ¿qué son? Carbono. Entonces, cuando un elemento tiene esta capacidad de tener muchos estados físicos en el mismo, pues, sólido, en el mismo líquido, no gaseoso, hablamos de alotropía. Hablamos de alotropía. Entonces, siempre que recuerden la palabra alotropía, recuerden, es un elemento que tiene muchas formas, ¿no? Es polifacético, polifacético. Ejemplo clásico, el carbón, el carbón. Que tienes al diamante, que tienes al grafito y que tienes al carbón. Entonces, píjame acá, ¿eh? Se me ha olvidado, pero tú apuntas. El grafito y acá el carbón, nada más. Ojo, una cosa es decir carbón y otra carbono. Carbono es el elemento. Carbono es la forma física del carbono para usar combustible. Entonces, ahí está. Los tres, muy distintos entre sí, pero que son el mismo elemento. Entonces, ¿a eso cómo se le llama? Alotropía. Alotropía. Entonces, así yo te digo, señálame un alotropo del carbono. ¿Tú qué debes responder? El diamante. Señálame un alotropo del carbono. Me puede decir el grafito. Señálame un alotropo del carbono. El carbón. ¿Ok? Entonces, ¿qué son? Alotropos. Muy diferentes entre sí, pero el mismo elemento. Se dibuja. Sí, sí, esto ha sido un dibujo. Cuando estoy dibujito, pero no te olvides de historia. Entonces, ¿hay tiempo para dibujar? Hay tiempo. No creo que te demoré hasta un poco y media hora. Entonces, dibuja un diamante. A lo que tú creas que es un diamante, como es la foto. Dibújate un lápiz y unas piedritas negras, bueno. Y unas piedritas negras. Ahorita vamos a hablar de dos ejemplos más del otro, pues. Y, pues, habremos terminado. Mientras tú vas dibujando, aplicando, pues, tu talento en el dibujo. Tú que estudias arte, vas a poder ir aplicando tus técnicas de dibujante avanzado. Y mientras haces eso, yo te voy recordando, ¿no? Propiedades generales, como he visto hoy día, aplican a toda la materia. Y las particulares son aplicadas a un puñado, ¿no? A unas cuantas, pues. A unas cuantas. Próximo cuiste, la otra semana, pues, tratará acerca de las propiedades generales, ¿no? Revísalo, repásalo. Y ya veremos, pues, qué es lo que pasa, qué es lo que acontece. Y ya veremos, pues, qué es lo que pasa. Juan, por WhatsApp y le envíe un link. Lo desarrolla más tarde, ¿ah? La tarde, cuando ya acabo de su clase, lo desarrolla. Bien, asumo que ya terminaste dibujada. Al menos la estructura. Si no, ya de ahí lo completas, hay que comentar los siguientes ejemplos. Siguiente ejemplo. Vamos con lo que corresponde, ¿dónde vamos a hablar esto? Al oxígeno y al fósforo. Y con esto, pues, prácticamente estamos finalizando, si no me equivoco. No sé. Ah, bien, que sí. Bien. En el caso del oxígeno, también tenemos alotropos. ¿Cuáles son procesos alotropos del oxígeno? Uno es el que tú respiras, ¿no? Desde que naces, desde que, pues, exhalas tu primer llanto y ya empiezas a respirar por ti mismo, pues, tu organismo procesa el famoso oxígeno molecular, el O2, el O2. Pero no es la única forma de oxígeno. El oxígeno también puede estar en forma de ozono. Bueno, claro, el ozono ya no es O2, es O3, ¿ok? O3. Y es un gas, pues, que nos protege a nosotros de los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas son muy nocivos para la salud. Tú ya has visto que, pues, son peligrosísimos en las anteriores. Y, pues, ¿quién los protege de los rayos ultravioleta? La capa de ozono. Que, pues, lamentablemente, por la contaminación de nuestra sociedad, ha perdido gran masa, ¿no? Esta es, pues, una foto satelital, donde lo que está de celeste es la capa de ozono mejor conservada. Lo de amarillito, pues, que está en riesgo. Y lo que está azul es la zona donde, pues, ya no hay capa de ozono. Como verás, es un hueco gigantesco. Que hace que, pues, toda esta zona esté expuesta a los rayos ultravioleta. Y tú dirás, profe, ¿y eso es malo? Es malísimo. Porque, pues, está aumentando, de cierta manera, el ingreso de radiación ultravioleta hacia el planeta. Y eso no es bueno para la salud. ¿Se copia? Sí. Esta parte, por lo menos, apunta oxígeno y fructosa a los otros. Ahora, otro alóctropo de importancia es el fósforo. Bueno, pues, el fósforo que usan ya va para aprender la cocina. Más o menos, más o menos. En el caso del fósforo, el contrario a lo que tú puedes pensar, no está en el palito, sino más bien en la cajita. O sea, pues, ese fósforo tiene varias formas, ¿no? Está el fósforo rojo, el fósforo negro y el fósforo blanco. El fósforo rojo es un fósforo, pues, estable. El negro es un fósforo ya, ¿cómo te diría? Un procesador, procesador, también estable. Y el fósforo blanco es altamente inestable. Es tan inestable este fósforo blanco que muchas veces se lo usa para fines bélicos. ¿Qué quiere decir fines bélicos, profe? Significa que se lo usa para la guerra. En algunos países, por ejemplo, en Siria, durante los bombardeos del año 2018 y 17, pues, algunos cazan, soltaron, pues, fósforo blanco sobre la población. ¿Qué hizo esto? Número uno, pues, cuando cayó a tierra, el fósforo blanco explotó, incendiando las zonas. Y las personas que cayeron con el fósforo blanco, sufriendo lo que se llama necrosis fosfórica. Un daño, pues, muy grave a la salud. Es por eso que el fósforo blanco es denominado un arma química. Un arma química prohibida, ¿no? Prohibida porque es incendiaria y, pues, causa mucha guerra a la salud sin llegar a matarte. Sino que te deja un sufrimiento, pues, horrible. Ahora, aparte de nuestro amigo el fósforo blanco, el fósforo rojo, el fósforo negro, tenemos al azufre. El azufre también tiene muchas formas. Como tú verás, estas tres cositas son diferentes, ¿no? Muy diferentes. Esto es como un cubito, amarillo, patito, un amarillo más ligero. Esto, pues, naranjita. Estos tres, pues, son azufre. Rómbico, monoclínico y fundido. Otra forma es de al otro. Entonces, ya tienes ejemplos para el azufre, para el fósforo, para el oxígeno y para los carbonos. Vamos a ver con la parte final. En la parte final nos habla del segundo enfoque. Recuerda que al iniciar la clase se dice que tenían todos los enfoques. Tres. El primer enfoque es del que hemos hablado toda la clase. Propiedades generales y propiedades particulares. Pero será el caso el único enfoque negro. El otro enfoque viene a ser propiedad extensiva versus propiedades intensivas. De estos solo copiamos la definición. No vamos a tener, pues, ejemplos porque el tiempo nos va a ganar. Pero anótalo. Propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Mientras que las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Y digo que no, no dependen. Pues extensivas dependen. Intensivas no dependen. Con más detalle hablaremos de esto en la siguiente clase, en la introducción. Procura, anótalo, apúntalo. Apúntalo. ¿Hay tarea de día? ¿Hay actividad? No. No hay. No hay actividad. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que regularicen, ¿no? Los que me deben notas todavía para que no se me llenen de tareas y tareas extrañas, les doy esta chance de no dejar esa actividad al día de hoy. Pero sí. ¿Y yo solo le doy otra, profesor? Los que me llevan tareas, revisen pues en Cubicol qué tareas he enviado, qué tarea no. ¿Revise cada clase? ¿Una tarea o sí? No, Javier, esto no me debe. No me debe. Franco, me sigue debiendo la primera tarea, Franco. La primera me debe. ¿La clase que no es tuve la profesor? Ajá. Ajá. ¿Ok? Entonces, los que aún deben una o otra tarea, pues verifiquen, ¿no? En Cubicol, checa todas las clases, los archivos, mire el archivo y di, ah, me interesa si la tengo o no, el problema, esta no, la vas a desarrollar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tema era de la tarea? ¿Qué tema era? Más o menos para hacerlo. El de usted método científico, Franco. Me crepate el método científico. ¿Ok? Se va a revisar. En Cubicol, recuerda, vamos a poner acá, no está Cubicol, ¿dónde está Cubicol? Aquí está. Vamos a poner acá, Cubicol. En Cubicol, accedes, pues tú, a tu plataforma virtual, buscas el apartado de ciencia y tecnología, ciencia y tecnología, 11 mensajes, a la madrugada envían tareas. Ya. Buscas el primer bimestre y te van a referir las tres unidades del grupo que estamos trabajando. Biología, magnitudes físicas y materia, ¿no? Que son las unidades que estamos llevando a cabo. Despliegas la pestañita y vas a encontrarte con las grabaciones de clase y con el material PDF, ¿no? Que está en WhatsApp, pero tú entres ordenadito. Haces un clic encima y, pues, te va a aparecer la sesión, ¿no? El desarrollo del tema. Buscas la actividad y comparas, ¿no? ¿Le envié? No, no le envié. Entonces, la desarrolles. ¿Ok? La desarrolles. Por eso no estoy dejando tibia día para que los que no estén al día se puedan nivelar, ¿ya? Para que se puedan nivelar. Eso sí, me envían nada más los apuntes de hoy y listo. ¿Está? Y listo. ¿Por qué? ¿Yo qué sé con esos apuntes? A ver, para validar rápidamente, para validar. En cámara, ya me estoy en dos minutos, me quedo. ¡Ay! Ahí está, Fernando. Profesor. Profesor, podemos. Catrina, también está. Catrina, Catrina. Muy bien, ahora sí. Me voy, me voy. Vamos ya. Ya, profesor, ya les mostré. Listo, Franco. Listo, Fantina. Listo, ya. Ahora esto, pues, lo envío por un poquito más tarde, no hay ningún problema. Y van a sus clases de redes sociales y ya saben, si te falta tarea, ponte al día. Nos vemos, ¿ah? Que un buen día.